que tal amigos y amigas pescadoras bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a ver qué es lo que tú necesitas si quieres comenzar a pescar lovina por aquí antes de empezar con lo que sería ya el vídeo y compartirte mi experiencia quiero que si tú me estás viendo y eres un pescador digamos un pescador más avanzado quiero que tomes unos minutos para que me das un pequeño pequeño favor escribe aquí abajo en los comentarios cuál fue tu primer combo de caña y carrete este para que sirva un poco para las personas que tal vez llegan aquí que están pensando en comprarse uno puedan ver por ahí algunos modelos pero sobre todo que cada uno de sus comentarios sirva de modelo para quitar esa pues ese mito que hay entre pescadores que para pescar lovina necesita ese equipo muy muy costoso y eso ya todos lo sabemos que realmente no tiene por qué ser así pero bueno vamos a empezar ya con lo que sería el vídeo y para ti que estás pensando en iniciar en esto de la pesca lovina lo primero que te tengo que decir para comenzar es que no te compliques sé que por ahí en muchos de los vídeos que de algunos otros canales incluso en el mío de repente estamos hablando de acciones de caña de velocidad del carrete de un sinfín de señuelos y colores este modelos y capacidades diferentes sé que hay un mundo créeme que esto no tiene un fin pero para empezar no te compliques vamos a ver de manera muy sencilla todo lo que necesitas para empezar pero mantén siempre eso en mente no te compliques de momento eso ya lo podrás hacer después mientras te sigas metiendo más y más y más en esto de la pesca de lovina y bueno lo primero que necesitamos que crees que es exactamente una caña y un carrete lo que yo te voy a recomendar es una caña de spin porque te recomiendo una caña de spinning y no una de bike casting básicamente porque el uso de estas cañas es mucho más sencillo que con la bike casting desde luego que también puedes empezar a usar una caña de bike casting si eres pues digamos vas a primera vez a pescar pero créeme que a la larga si vas empezando del cero te va a traer a un poco más de complicaciones en las cuales una caña de spinning no te va a tener no vas a tener ningún problema con ninguna de estas por ejemplo te voy a compartir un poco de la primer caña que yo tuve es decir la primer caña con la que yo pesqué lovina o este modelo que estás viendo por aquí es un es ni siquiera es de spinning es una caña conocida como spin cast por ahí tenía un tamaño muy muy pequeño era básicamente para niños y por ahí fue con la que pesqué mi primer lovina después pasaron los años dejé por ahí un poco la pesca pues de lado concentrándome en los estudios y en otras actividades que tenía después ya hace algunos años que retomé la pesca de la lovina volví a agarrar otra caña que tampoco era digamos tan buena por así decirlo era esta que estás viendo es una caña sepco por ahí también de 6 pies este la acción era como medium light era una cosa bastante bastante peculiar bastante pequeña también bueno comparada con las que estoy usando actualmente entonces créeme que yo con esas cañas ya sea la primera que te mostré o esta segunda que fue hace algunos años que retomé la pesca pescaba sin ningún problema me la pasaba de lujo me divertía mucho con mis amigos y ese es lo principal que tienes que tener en cuenta no necesitas un equipo costoso para pasarte la vida para salir a divertirte y para pescar lo siguiente que vas a necesitar para pescar por ahí en tu carrete va a ser una línea de pescar por ahí estoy seguro que has escuchado términos como el monofilamento el fluorocarbono lo que serían las líneas mixtas evidentemente la línea trenzada créeme que eso también es un mundo muy muy aparte déjame entonces simplificártelo de lo más sencillo que pueda y de esta manera ayudarte a escoger muy fácilmente por ejemplo como te dije yo te recomiendo que uses una caña de spinning en estas cañas de spinning la ventaja es que podemos usar cualquiera de los tres tipos de líneas más famosos que existen yo te recomiendo que uses línea trenzada por la ventaja de la sensibilidad que te otorga al estar pescando por ahí créeme que es muy importante cuando no estás tan acostumbrado a sentir los ataques de la lobina puede ser muy fácil con la línea trenzada que que puedas detectar este tipo de ataques el librar y yo te recomiendo pues serían 20 libras yo creo que con 20 libras está suficiente para que puedas lanzar a una distancia considerable que no tengas problemas al hacer los nudos y puedas pescar sin ningún tipo de problema la otra que podríamos usar es por ejemplo irnos a los monofilamentos oa los fluorocarbonos los cuales en realidad de estos dos el monofilamento es en la la opción más accesible es la más barata entonces esa podría ser otra opción con cualquiera de estas dos te va a funcionar bastante bien y lo que yo te recomiendo serían de entre 12 a 15 libras por ahí 15 libras y estás pescando en un lugar donde hay muchas rocas o muchos palos que créeme que vas a tener muchísimos atorones y por ahí con este tipo de línea un poco más gruesa vas a poder jalar lo que sería tu señuelo y así no lo pierdes tan fácilmente y evidentemente te ahorras unos cuantos pesos bueno amigos hasta el momento ya tenemos por ahí tu caña tu carrete tu línea para pescar que crees que nos falta exactamente los señuelos evidentemente para buscar y engañar a la lobina por ahí algo que nos pasó a todos créeme que a todos nos pasó y si no te ha pasado te va a pasar que llegas a una tienda nueva de pesca ya sea física o la vez por ahí en línea y ves un montón paredes y paredes repletas de señuelos de marcas de colores de modelos de tamaños no llegas a dimensionar realmente la gran cantidad de señuelos que existe conforme vas avanzando en esto te das cuenta que hay muchísimos es algo un tema para nunca acabar pero bueno nuevamente lo que te dije al principio mantente simple vamos a lo simple y a lo más sencillo de manera que te voy a presentar tres señuelos que estoy seguro que si le preguntas a cualquier pescador que conozcas por ahí te van a decir que con al menos uno de estos han pescado alguna vez y si me equivoco amigos pescadores más avanzados que me están viendo escriban aquí abajo en los comentarios también si ustedes han pescado con estos señuelos para que vean las personas que no me equivoco por aquí son señuelos muy efectivos y bastante bastante clásicos entonces bueno el primero que te voy a mostrar es uno de los más clásicos y tanto el señuelo como el color estoy hablando de un senco por aquí lo estás viendo si no te lo voy a mostrar en pantalla más a detalle el color de este señuelo es watermelon red flakes por aquí es bastante característico y es uno de los más usados por muchos pescadores en distintos tipos de señuelos la ventaja de este color porque es tan tan preferido por muchos pescadores es que esos pequeños destellitos que se alcanzan a ver en color rojo una vez que el señuelo está bajo el agua por los rayos del sol empieza a destellar bastante bien incluso cuando el agua no es tan transparente se alcanza a apreciar bastante entonces por ahí viene su efectividad y su gusto evidentemente por tantos pescadores el segundo señuelo es uno de mis favoritos ya te lo he presentado por ahí en otros vídeos estoy hablando del famosísimo trickworm este señuelo créeme que lo puedes utilizar en arreglo texas en florida por ahí en waki e incluso en dropshod en algunas presentaciones un poco más cortas como este lo puedes pescar sin ningún tipo de problemas el color que yo te recomendaría por aquí son por ejemplo también watermelon con tal vez la cola chartreuse este por ejemplo que tengo aquí es el oquechoby también el red book suele ser también digamos bastante efectivo sobre todo aquí en la región créeme que por aquí los pescadores no salen de la la lombriz verde y la lombriz roja como ellos le llaman pero bueno ese es uno de los preferidos también de muchos pescadores el trickworm y el último que te voy a mostrar es también uno de los señores pensando en el alimento que hay prácticamente en todos los embalses que es el shad o las sardinas como se les conoce normalmente este señor es un split tail flu se le conoce a este señor este es el nombre como el que lo puedes encontrar y como ves la imitación por aquí es una pequeña sardina este por ejemplo tiene un color en baby bass evidentemente imita por ahí una pequeña lovinita que anda comiendo por aquí la forma como me gusta trabajar este es sin ningún tipo de peso solamente el anzuelo lo lanzas y le empiezas a dar tironcitos con tu caña para que venga haciendo un movimiento errático por ahí simulando una pequeña sardinita que viene cayendo al fondo del embalse y suele ser bastante efectivo en muchas temporadas básicamente en cualquiera mientras la domina esté comiendo este tipo de alimento y y y y Gracias por ver el video. Ya que tenemos ahora los señuelos, lo último que necesitamos es cómo poder enganchar por ahí a la lobina. Y para esto evidentemente vamos a necesitar unos anzuelos. En este caso el que yo te voy a recomendar, nuevamente manteniéndote en lo más simple, son este tipo de anzuelos que son los Wildcap. Aquí se alcanza a ver la forma bastante característica. En caso de que no pudieras conseguir estos, que el tamaño que yo te recomiendo que es bastante estándar para básicamente cualquier señuelo es el número 3. Es un tamaño digamos intermedio que te va a funcionar para todos. O también pudieras comprar por aquí un anzuelo tipo offset, que en este caso es recto como normalmente se le conoce. Cualquiera de estos dos, pero yo te recomiendo más por el Wildcap. Por aquí este te va a permitir hacer mejores enganches, debido a que la punta está un poco más expuesta que en este caso el offset en comparación. El Wildcap te va a funcionar mucho más para poder pescar. Y como te lo digo también cuando recién estás empezando a pescar, pues no tienes esa sensibilidad de poder hacer un buen hookset. Entonces uno de estos anzuelos que te da un poco más de ventaja te va a servir perfectamente. Entonces amigos hasta aquí una pequeña lista de lo que necesitas para comenzar en la pesca de la lobina. Como se los he estado diciendo a lo largo del video, créanme que no es necesario tener un equipo súper costoso para poder pescar por ahí. Y consiguete una línea, una caña, por ahí algunos señuelos, un buen carretito. Y con eso créeme que te la vas a pasar de lujo, sal a divertirte, sal a pescar. Yo por ejemplo actualmente las cañas que más utilizo son de bike casting, son un poco más costosas, digámoslo así. Y también he ido a lo largo del tiempo evidentemente juntando mi equipo de pesca, mis señuelos, todo lo que necesito para poder pescar. Pero como se los dije al inicio yo también empecé pescando con una caña de spinning, con una caña de spingas, por ahí que son cañas realmente muy económicas que actualmente pues ya lo utilizo, ¿no? Pero en verdad, en verdad con estas primeras cañas pescaba exactamente igual como pesca ahorita. Evidentemente con estas puedo hacer a lo mejor algunas técnicas más específicas o un poco más avanzadas. Pero con estas primeras cañas también pescaba, también hacía mi arreglo Texas, también me divertía como nunca con mis amigos. Me la pasaba también de lujo, entonces es una comparación solo para que te des cuenta de que no es necesariamente tener un equipo súper costoso. Lo que te va a hacer que te diviertas, que te la pases bien, que salgas por ahí con tu familia tal vez a pescar. Que aprendan todos de la mano y que te la pases muy muy bien ahí afuera. Bueno amigos, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Por ahí si consideras que este video tiene alguna información útil para personas que van empezando, algún amigo tuyo. O tal vez también para las personas que están como apenas viendo si entran de lleno en esto de la pesca o no. Te agradecería muchísimo que se lo hicieras llegar compartiéndolo. Deja tu like, apóyame también con tu suscripción porque traemos video nuevo cada semana para todos ustedes. Muchas gracias por haberme acompañado en un video más y nos vemos en la próxima, amigos pescadores. ¡Suscríbete al canal!